Yo creo que definitivamente el PRO no puede llegar a ganar, ni siquiera sería lógico que se presente solo, digamos, ¿no? Me parece que hoy la Argentina requiere de mucha simbología de agregación, ¿no? Y de tratar de juntar, de tratar de acordar, digamos, justamente para no seguir haciendo esta dispersión que tenemos en la política que nos lleva a lugares tan inútiles, digamos, y tan complicados para resolver los problemas. Entonces, primer tema, el PRO no puede ir solo a la elección. Sí soy de la idea de que el PRO no tiene que ofrecer un candidato a otro partido. Yo creo que la política argentina está plagada desde el 83 hasta ahora de proyectos que por centro izquierda y por centro derecha pretendieron renovar las prácticas de la política y presentar, digamos, como un aire fresco de renovación de esas cosas de la tradicional política pesada y rosquera, ¿no? Y un poco delincuente y un poco tránsfuga y un poco, bueno, no sé, toda esta cosa. Entonces, esos proyectos, si vos los mirás a todos, todos terminaron subsumidos y comidos vorazmente por los dos partidos tradicionales. Entonces, yo digo, nosotros no podemos correr el mismo riesgo. Tenemos que ser un poquito más inteligentes para leer la historia reciente de la Argentina y decir, el PRO es un partido, se está construyendo como tal, tiene pretensiones de ser un partido de centro derecha en los términos tradicionales. Yo creo que estas cosas, ustedes me habrán escuchado alguna vez y me han escuchado decir que para mí esas categorías no definen nada hoy, pero digamos que para más o menos ubicarnos en lo que podría ser el espectro ideológico viendo las ideologías tradicionales, moderna, republicano, democrático, fuera de la lógica esta de las derechas vinculadas siempre con los golpes de Estado y todas esas barbaridades, con lo cual me parece que hay que seguir construyendo eso. Y no le podemos ofrecer un candidato al PJ, no kirchnerista, o al peronismo federal, o al peronismo ante kirchnerista. No, nosotros tenemos que desde el PRO armar una lógica, una propuesta con la Fundación Pensar, que es la fundación que tiene los equipos técnicos que están preparando propuestas de gobierno, etc. y junto con otros dirigentes armar una lógica de propuesta para la sociedad. Pero no que Mauricio termine entrando en la interna del PJ disidente y entonces sea el candidato al peronismo, no. Eso para mí es la muerte de nuestro proyecto político y otra vez más un fracaso en la política argentina. No se convive tan armónicamente ni tan fácilmente. Yo doy pelea, digamos, a mi modo, que siempre pretende mantener esta cosa que te decía, la coherencia entre los valores que quiero defender y la práctica que hago, que es, en todo caso ahora estoy aprendiendo una nueva lógica que está buena, que es la del Aikido, ¿viste? O sea, la de tratar de subirte a la fuerza del otro para, sin destruirlo ni nada de eso, pero terminar posicionando lo que vos querés, y digamos que es toda una simple sofisticación, digamos. Pero bueno, no es fácil, tenemos diferencias importantes. Yo creo que hay una cosa muy valiosa en ese equipo, que es la consideración real de que la política requiere de mucho más énfasis en la gestión. La política argentina realmente, digamos, le importaba tres pitos hasta hace muy poco tiempo, si se gestiona, si no se gestiona, si se resuelven problemas o no se resuelven problemas de la gente, digamos, era todo una cosa muy metida en el discurso del poder puro y exclusivamente, y la roja interna. Me parece que el hecho de que a políticos nuevos le demos hincapié al tema de la gestión como una herramienta de la política, como una herramienta de la política es muy importante, con lo cual yo ahí le pongo un valor, digamos. Es un equipo valioso desde ese punto. El problema que yo tengo con la competencia interna o las diferencias internas con el equipo de Horacio, el equipo de Sofía, es que ellos tuvieron mucho más tendencia a que la tecnocracia resuelva la política, digamos. Como que si vos tenías, creo que ya ahora no están pensando de esa manera, pero como había una lógica como que si vos tenías los PhDs harvardianos, los PhDs de Stanford, los de MIT, no sé qué, y gente que había trabajado en las grandes corporaciones internacionales y había sido eficiente en eso. Y qué sé yo, había como una lógica de, bueno, eso te me resuelve el Estado, viste. La verdad, está bárbaro tener los mejores técnicos, los mejores profesionales, los tipos que realmente saben de los temas, porque necesitamos esa gente, y profesionalizar el Estado te diría que es una de las prioridades de la agenda política realmente, porque tenés un problema básico en el Estado que lo diferencia con el brasilero, por ejemplo, de una manera catastrófica, y con el chileno, ni que hablar, que son los niveles de los tipos, los funcionarios de carrera, la burocracia administrativa del Estado, pero la verdad es que es una herramienta, es una herramienta. Entonces, para mí el tema valórico, digamos, sigue siendo el tema fundamental. Si vos tenés, yo insisto mucho, parece una verdad de perogruyo, parece una infantilada, una ingenuidad, una inocencia, un idealismo, no sé, millones de cosas que te dicen así de esto, pero la verdad es que yo creo que cada vez más el mundo nos muestra que las cosas salen bien si las hacen buenas personas. ¿Entendés? O sea, el otro día lo escuché a Pepe Mujica, lo volví a leer aparte, que decía, ¡uy! ¿Cómo hago yo para saber si soy de izquierda o de derecha? ¡Qué lío! Viste, decía el Pepe. ¡Qué lío! Porque antes era más fácil. Si yo pensaba que el Estado, si yo era de los defensores del Estado, muy presente en la vida activa, yo era de izquierda. Si yo pensaba que las multinaciones eran una porquería imperialista horrible que nos venían a no sé qué y nos venían a comer a todos crudos, o sea, era de izquierda. Si, la verdad hoy, soy presidente y resulta que quiero que Botnia esté porque Botnia le da trabajo a los uruguayos y eso es de ser de izquierda o de derecha. Yo creo que de izquierda, dice, porque le da trabajo. O sea, ¿entendés? Y otros dicen, soy un vendido a la... Bueno. Por eso, dice Pepe, por eso, cada vez más pienso que tengo que armar mis equipos con gente inteligente y con buena fe. Y eso es el desafío de hoy en día. Armar los equipos con gente inteligente y con buena fe. Y termina diciendo. Y si son de buena fe solamente, también me quedo con ellos. ¿Entendés? O sea, creo que hay que revalorizar otra vez esta cosa de la buena gente. La gente que definitivamente tiene compromiso con lo comunitario, con el otro que empatiza, que conecta, que se preocupa por lo vulnerable. ¿Entendés? Y después vas a encontrar la mejor herramienta, el mejor técnico, el mejor... Digo, pero esta cosa hay que revalorizar de la política.